Breves delegacionales La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, presentó los nuevos portales de transparencia y datos abiertos de su administración, donde la ciudadanía podrá consultar de manera directa y práctica, desde la nómina hasta contratos, obras y presupuesto de la demarcación. Durante la presentación señaló que con estos portales se acerca a la ciudadanía toda la información sobre contrataciones y costos, el ejercicio del presupuesto, el destino de los recursos, lo que se gasta en programas sociales, lo que se gasta en gasolina, mantenimiento, obras que tienen permiso, los usos de suelo, entre otros temas. La delegación Cuauhtémoc invirtió poco más de 30 millones de pesos en la reparación integral y total de tres mercados públicos, los cuales podrán ser reinaugurados antes de concluir el año. Al realizar un recorrido por un mercado popular en la colonia Paulino Navarro, el jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila, dijo que están por concluir los trabajos en los mercados Martínez de la Torre en la colonia Guerrero, insurgentes en la Roma y el Abelardo Rodríguez en el Centro Histórico. Detalló que los cambios en estos inmuebles comprenden desde la impermeabilización y reparaciones eléctricas hasta la sustitución de drenaje. El jefe delegacional en Milpa Alta, Jorge Alvarado, dio inicio a la construcción de la telesecundaria número 137 en el poblado de San Bartolo, México, Mulco, donde se invertirán 22.217.783 pesos. Al encabezar la ceremonia en la explanada de la Coordinación de Enlace Territorial de San Bartolo, México, Mulco, explicó que en esta primera etapa de edificación del inmueble se invirtieron 2.454.836 pesos procedentes del presupuesto participativo 2016. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.